Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidas al canal de YouTube de María María donde para vos, porque se me cayó algo, no sé que se me cayó, viste, cuando vos estás por hacer cosas cuando vos querés engancharte, buscar, tenés que poner, viste, videos de YouTube de María María y después hay un montón de canal Janel y ahí sale, una vez que ya me enganchaste me vas a enganchar siempre iba a hablar con una amiga porque conseguí, estamos viendo, de conseguir el arándano y la vez pasada compré uno en lata que está bueno, el arándano en lata, me salió 110 pesos no conseguí más, chiquititos esos que el fruto no se consigue más y ahora conseguí en el súper, ¿dónde voy a conseguir? en el súper, ¿dónde caemos? en el súper chino caemos porque está todo como ya dos, tres colas para entrar a los grandes supermercados y no hay que ir tanto, chicas, después vamos a hablar de las infecciones, vamos a hablar del virus no, no hay que ir, me compré el de arándanos, pero no es porque uno sea caprichosa a mí me lo recomendó mi médico porque es antioxidante y hay que tratar de tomarlo regularmente porque hace bien, ¿está? entonces ahora estaba leyendo que dice que es con pulpa, pulpa de arándano así que, bueno, acá conseguí este, vamos a ver qué amor resulta en esta semana que recién venía así histérica, histérica de hacer los mandados venía así, mira, con las manos porque había tocado el picaporte de un negocio y ya estaba como media loca, entonces dije, bueno, me voy a, y ya me lavé las manos me la contralavé, pero no te pasa que después te queda esta cosa como, ay, esta locura de que vos decís, tengo que lavarme y limpiarme bien los dedos, las manos, todo no te pasa que está como media loca y después te dicen en la propaganda, relajate, haces gimnasia, pedís delivery si podés comprate comidas ricas, haz ejercicio, habla con amigas, pone música que te calme que no te ponga tan loca, no mire el noticiero y sobre todas las cosas comer rico y sano si podés, y la otra es quédate en tu casa, ¿no? obviamente y la otra también es tómate un test de estilo para que te relaje antes de acostarte porque uno ya no puede dormir y esto está pasando el 100% de la gente que ya no sabemos cómo manejarnos y más allá que uno sale, si salís a la calle te pones histérica como yo recién que hace un par de días que no salgo y estoy tratando de aguantarme primero para no gastar tanto y segundo para que me alcancen las cosas y después comer acá en casa las comidas recalentadas es un tema, no te quieren comer la comida recalentada ¿para qué tenemos microondas? ¿me podés explicar? el microondas en su momento cuando uno viene de afuera te agarras y te calentas una milanesa, un bolso de sopa un omelette, te lo calentas y te lo comés, olvidate de prender el horno estas son estas cosas que pasan que ahora con esta cuarentena no te quieren comer comida recalentada y yo estoy harta de estar en la cocina haciendo una sopa aunque eso es por la noche volver a cocinar, olvídate, ni loca, ni loca no, no lo voy a hacer porque estoy cansada y tengo las manos hechas, hechas desastre por no decir otra palabra entonces mi amor, manito por acá, manito por allá dije uso guantes cada tanto pero no es lo mismo voy a hablar con mi amiga y le voy a ver si me atiende porque, acá en la ciudad, acá en la Argentina porque, le voy a contar esto de la arándano sí, hola, sí, ¿cómo andás? ¿cómo andás, Lu? sí, estoy hablando con mi amiga Luciana sí, no te puedo creer yo también salí recién, vivimos a una cuadra ¿por qué no me dijiste? y salíamos las dos, ¿sí? con barbijo, con las gafas y todo pero, por lo menos, salíamos y bueno, yo no, te llamé porque conseguí el arándano ¿te acordás que no lo conseguíamos? y que fuimos a todos los supermercados y no hay en lata ya se agotó sí, no, no viene más la fruta dice que es carísima a pesar de que ahora es la época en invierno fruta de arándano, olvídate porque viene cada vez más cara sí, me lavé las manos sí, no sabés todo lo que hice me saqué los zapatos, me saqué el pantalón, la remera me llevé a una campera porque hacía frío cuando iba caminando me la retizaqué porque hacía un calor de loco me vine con el bolso claro, ¿por qué no te pasa igual que a mí? pues claro, claro pero va a ser lo mismo que yo pero no me copiás, ¿no? no, porque por ahí usted me copia, ¿viste? claro, no, sí, yo hago lo mismo parece que todo el mundo hace lo mismo porque sí, este me está copiando porque si yo hago comida hoy, ¿qué vas a hacer? por ejemplo, sopa ah, yo también iba a hacer sopa mirá, sí y si yo mañana voy a hacer mi ganancia con puré ella me dice, yo también hice mi ganancia con puré sí, después me dice, no me copia ¿qué vas a cocinar? por ejemplo hoy voy a hacer un guiso te aviso de antemano si no lo haces vos hacelo sí, un guisito de carne, papa zanahoria, camotito tomo una salsita y después le agrego mostacholes fideo, ponele lenteja o ponele arroz sí estoy hablando con mi amiga Luciana sí vivimos a una cuadra aunque parezca mentira amiga, y no nos vimos en estos 60 días terrible, ¿no? después la gente te dice relajá, te quedate tranquila la gente que tiene en la casa un mal humor espantoso ¿no te pasa? sí no me digas oh, pobre ajá y a dos cuadras vivía nuestro sí, partió sí claro, ya venía un poquito entre la depresión, la angustia y las enfermedades le hizo sí y bueno, está bien viste, mientras no sufra ya está, viste ¿qué va a ser? son cosas que hay que tener resignación sí, si no queda otra pero vos la conocías claro mirá, cómo es la vida la vez pasada, pasaron unos voluntarios y preguntaban si iba a quedar que hacer un mandado y yo la mandé para allá le dije, andate de sí, sí andate de Elena sí andate de Jimena que son dos cuadras más son dos señoras grandes que por ahí están solas mira vos llego tarde, muchacho está bien, ¿qué va a ser? son cosas le doy mi pésame después a los hijos son cosas que pasan mis condolencias sí, sí pero vivimos así vivimos como que no sabemos qué pasa en la otra casa si vos no salís o no nos comunicamos yo ahora después voy a llamar a tres amigos más vecinos de la cuadra para saludarlos y tenemos que hacer así sí después pedir el teléfono claro pedir el teléfono a José que no lo tengo claro y hablamos un poquito bueno, mira te tengo que dejarlo porque todavía tengo que probar y limpiar todas las comidas todas las frutas que compré y todas las cosas esperemos pasarla bien y acordate hay que hacer mucho ejercicio en tu casa comer sano y antes de acostarte tomar un té de tilo mirar alguna película sí por supuesto y quedate en tu casa obviamente amiga, te quiero sí, te quiero mucho y te extraño ¿cuándo vamos a salir a tomar ese café? claro sí caminar y a tomar un helado y bueno septiembre o octubre en julio viene mi cumpleaños sí te juro ah, vos también claro porque vos lo cumplís el 18 yo el 27 mirá estamos un año más un año más y acá estamos encerradas este año no vamos a poder hacer las grandes reuniones que hacíamos ¿salvo? sí, sí por supuesto por teléfono sí, videollamadas Lu, te tengo que dejar te mando un beso grande nos hablamos chau chau, eh un besito cuídate mucho no salgas de tu casa lávate bien las manos claro, yo también gracias no, pero claro es así estaba hablando con una amiga a una cuadra vivimos y tengo tres vecinos más que después nos hablamos por teléfono está bueno que hables por teléfono con tus vecinos y amigos porque también te entretenés ¿viste? entre tantas cosas y tantos consejos entre el arándano el tilo comer sano hacer un poco de ejercicio y hablar con los vecinos a través del teléfono está bueno porque hay que aguantar aguantemos si te gustan estas conversaciones hazme un like y también suscríbete al canal de YouTube de María María ¿sí? y de esta manera vas a saber cuando yo estoy subiendo un videíto para charlar un ratito y para estar junto a ustedes que esta es una manera también de conversar les dejo un beso grandote quien te habló María ¡Chao!